...de solicitud y de proceso, los mismos documentos, no importa dónde solicites la visa, en qué lugar solicites la visa. Perfecto. Ahora, sobre la categoría de qué puede y qué no puede hacer un estudiante. Sebastián Arisa pregunta, ya estuve en Reino Unido por 10 meses, regresé a Colombia a finalizar mis estudios. ¿Qué debo hacer si quiero hacer una pasantía? Bien. Ok. Aquí, si queremos trabajar en el Reino Unido, es necesario tener una visa por puntos, una visa TIE, y eso puede ser TIE 1, 2, 4 o 5. Uno, es para inversionistas. Dos, para trabajo a largo plazo en el Reino Unido. Cuatro, como estudiante, pero la visa de estudiante, bajo ciertas categorías, permite trabajar 10 y 20 horas a la semana. Y la visa TIE 5 es para hacer un voluntariado o un trabajo temporal en el Reino Unido. Perfecto. Daniel Reyes pregunta, ¿puedo trabajar con una visa de estudiante? Como venía explicando, si una persona tiene una visa de TIE 4, de estudiante, como inmigrante temporal, como estudiante, más de 6 meses, sí es posible, según ciertas categorías, trabajar unas 10 o 20 horas a la semana. Pero si uno solicita una visa de 6 meses o de 11 meses como visitante, no es posible trabajar. Perfecto. Finalmente, Nadia Calderón pregunta, ¿qué debo hacer si me veo obligada a abandonar mi programa de estudios? Ok, yo quiero aquí reforzar también el mensaje que me dejó mi compañera, creo que en el último podcast, que es que nosotros no estamos aquí para hacerles la vida imposible, ni tenemos ninguna cuota de rechazo, ni necesidad de rechazar visas, estamos aquí para ayudarles a viajar al Reino Unido y pues a la vez también proteger la frontera del Reino Unido y asegurarse que la gente que viaja al Reino Unido va a hacer lo que está diciendo que hacen. Entonces, con eso quiero explicar que la gente es muy importante para nosotros que ustedes sean honestos en su solicitud y no hay penalidad si ustedes son honestos. Las penalidades entran cuando la gente no es honesta. Entonces, si van a cambiar recursos o hay algún cambio grande en sus circunstancias o hay algo que nos quieran explicar, por favor, simplemente escriban una carta con su solicitud de visas, si es que no han salido del Reino Unido, perdón, del país donde usted está solicitando la visa, y si usted ya está en Reino Unido, por favor, escriba al Home Office o hable con la institución, en este caso que estamos hablando de visas de estudiantes, hable con la institución o el colegio que los está apoyando en esa solicitud y ellos les proporcionarán una dirección. Pero, como digo, lo importante es ser honesto, tanto al momento de hacer la solicitud como después, no estamos aquí para negar visas ni para hacer las cosas difíciles para nadie, sino simplemente necesitamos saber toda la información para emitir una visa. Y añadir a eso también, que nosotros emitimos el 95% de las visas solicitadas por nacionales colombianos. Entonces, este mito de que la visa británica es imposible o no se da o no existe, no es cierto. El 95% de las solicitudes hechas por colombianos aquí en Bogotá se aprueban y aproximadamente unos 30.000 colombianos solicitan la visa al año. Entonces, por favor, si ustedes quieren viajar a Río Unido, no se echen atrás por el proceso migratorio. Perfecto. Bueno, Tercilo, con esto ya concluimos nuestra videocapsula sobre visas de estudiantes. ¿Algún mensaje que quieras recordarle a nuestra audiencia? Sí, claro. Miren, me gustaría recordar, pues, como venía diciendo, que nosotros estamos aquí para ayudar. A añadir también, antes de los últimos mensajes, había unas preguntas sobre el trabajo en el Reino Unido. La visa de Tier 4 permite trabajar 10 o 20 horas hasta 4 meses después de los estudios. Entonces, sí que es posible permanecer un pequeño tiempo después de esos 4 meses después de los estudios para trabajar o familiarizarse con el Reino Unido o hacer lo que uno desea mejorar su inglés, etc. en el Reino Unido. También me gustaría recordarles a todos que nosotros podemos procesar una visa hasta 3 meses antes de la salida al Reino Unido. Entonces, por favor, no lo dejen hasta el último momento. Obviamente, en verano mucha gente quiere viajar. Y no hace falta, si uno quiere viajar en junio, no es necesario hacer su solicitud de visa en junio. Se puede hacer hasta 3 días hábiles en procesar una visa. Entonces, por favor, como mínimo, dejar 15 días hábiles antes de la salida. También recordarles que existe el servicio prioritario y ahora el súper prioritario aquí en Bogotá. El súper prioritario permite que la decisión de visa salga en 24 horas. Sí que es cierto que tiene un costo adicional, al igual que el servicio prioritario normal también tiene un costo adicional. Por último, comentarles para aquellos que estén interesados en una visa de 6 meses u 11 meses, tanto de estudiante como una visa de 6 meses de turista. Nosotros estamos aquí no para recibir kilos y kilos de documentación. Simplemente para aquellos que estén pidiendo la visa de visitante, que no tengan la documentación específica, lo que estamos pidiendo es que ustedes contesten 3 preguntas con su documentación de soporte. La primera es ¿por qué va usted al Reino Unido? La segunda, ¿cómo es que se va a solventar o cómo es que se va a pagar ese viaje al Reino Unido? Y la tercera pregunta es ¿por qué saldría del Reino Unido? Como les explico, no queremos kilos y kilos de documentos, sino, por ejemplo, 3 documentos pueden contestar a esas preguntas. Por ejemplo, si una persona va a estudiar al Reino Unido, hacer un curso de 4 meses de inglés. Una carta del colegio que los va a aceptar, explicaría por qué va al Reino Unido. Eso es un documento. Un extracto bancario, tanto suyo como de alguien que los vaya a apoyar, contestaría la segunda pregunta. ¿Cómo es que usted va a pagar el viaje? Una carta o un... Y por último, ¿por qué saldría del Reino Unido? Pues puede ser que usted tenga una oferta laboral, usted tenga familia, usted tenga un trabajo ya aquí en Colombia, o usted vaya a hacer un curso o un viaje por Europa, o vaya a estudiar una maestría en Alemania, o lo que sea que vaya a hacer después del Reino Unido. Es un documento más. Es fácil aplicar para una visa al Reino Unido y no es algo demasiado laborioso en lo que se refiere a documentos. Bueno, Tarsilo, entonces, nuestra audiencia también está... Tanto la grabación del video como el material que hemos producido durante esta semana sobre visas de estudiantes va a estar disponible para ustedes, tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. Al finalizar esta cápsula, Tarsilo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y a todos aquellos que están también siguiéndonos bien ahora o después en las páginas y redes sociales de la Embajada. Muchísimas gracias por su interés en querer viajar al Reino Unido. Y como les explico, estamos aquí para ayudar. El 95% de las visas nacionales colombianas fueron emitidas y con muchísimo gusto queremos ayudarles a viajar al Reino Unido. Vale. Buen día, Tarsilo. Gracias. Gracias. Hasta luego.